¡Escuchas! 55-33-57-86-29 Clínica Bienestar Emocional Acostúmbrate a vivir en paz Hoy como todos los martes me encanta comentarles que estamos en la línea telefónica con nuestro psicólogo de cabecera Rockstar de la Psicología Mi queridísimo amigo del alma, hermano del alma, Luis Carlos Martínez Reynoso ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes, bienvenido a SectorFM.com Hola amigo, buenas tardes, aquí con muchísimo calor, parece mayo Híjole, nos va a dar rabia, mano Sí, desde la semana pasada creo que me quejo de eso Pero esta semana he estado tremendo Estoy aquí que no sé, me puse en otro lugar diferente porque ahí en el estudio donde siempre hablo contigo para el programa Está insoportable el calor No me digas, oye, andas como ronquito, ¿no? Sí, yo creo que también me está afectando un poquito El calor anduve toda la mañana en la calle Ajá Y no soportaba el calor Y creo que sí me está Me está haciendo la voz así como más de hombre No, hombre, se te está haciendo voz de Vox De Vox Spring, chiqueteta Ay, amigo, ¿qué tanta cosa tienes en tu casa? ¿Qué tanta cosa tienes en tu casa, mano? Fíjate que tengo pocas cosas Un día vino una doctora a hacer una visita aquí a la casa de ustedes Ajá Y este, yo conozco su casa Entonces, este, le digo, ¿qué te pareció mi casa? Y me dice, vacía ¿Vacía? Vacía, parece Ajá Me dice vacía Y le digo, o sea, no había yo reflexionado en eso, ¿no? Y sí, ahora que lo pienso Mi casa es muy grande, tú la conoces Pero yo le tengo Y va a ser un chiste, pero no se vaya a malentender Yo tengo como que aversión a estar viendo cosas amontonadas Ajá Entonces, este, creo que ahí se refleja Y la tengo No, no, no tengo tantas cosas colgadas en las paredes O tantos muebles o tantas cosas así Entonces, esto yo creo que se refleja en mí Porque en mi casa hay varios con personalidad acumuladora No me digas Y a mí, sí, a mí literalmente, literalmente Jerry me duele la cabeza Cuando voy a sus casas ¿En serio? Literal, o sea, sí, ya llevo ahí una hora Y ya empiezo a sentirme muy incómodo Empiezo a sentirme de malas Y ya cuando llevo tres horas Ya digo, vámonos Oye, lo increíble es que dures tres horas ahí Sí, sí, me estresa ir a casa de alguien que no puedo decir Pero es alguien muy cercano a mí No lo digas, no lo digas Y tiene una Tiene un tema de acumulación agudo Que es el tema de hoy, amigo Los acumuladores Efectivamente, por eso te preguntaba Hay gente que hoy vamos a platicar de los acumuladores Ya lo comentaba Y se los hacía saber En las redes sociales Y el día Y es que los acumuladores Pues no se dan cuenta ¿Por dónde empezar este tema de los acumuladores? Que, híjole, mano Son Y pululan Y tienen mil cosas De repente Bueno, ahorita contamos Ahorita contamos Pero ¿Por dónde empezamos Con el tema de los acumuladores? Perdón, perdón, Tosí No, te preocupes Pues mira, pues como siempre Pues vamos a A dar una pequeña definición De lo que significa Ser un acumulador Y de ahí nos arrancamos ¿Cómo ves? Nos arrancamos las greñas Venga Este Eso me va a costar un poco de trabajo, amigo Pero Pero yo te acompaño Este Mira Venga El 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 síndrome De acaparador O el acumulador O lo que sería dicho Clínicamente Disposofobia Ese es el término clínico Disposofobia Es Estas personas Que acumulan cosas Al grado Que ya no tienen En dónde guardarlas Es un problema psicológico Relacionado Con Deshacerse Ellos tienen Experimentan Ansiedad Al deshacerse De objetos Que no son indispensables Para su vida cotidiana ¿No? Puede ser que Que tengan Acumulamiento De algunas cosas En su casa O En estas personas Que tienen tal vez Negocio en casa O que tienen A su negocio A un lado O que tienen Acumulación De algunos productos Pero son Son temas Diferentes Porque ahí Si Digamos que Su casa A veces la usan Como que Semibodega O ahí reciben Producto Etcétera Etcétera Eso no es Acumulación Por más Desordenado Que se vea La acumulación Es cuando Acumulan Muchos objetos Que no son Indispensables En su vida Cotidiana Ese es Ese es el término Y todos Tenemos Un poco De acumuladores Como decía Yo Me estresa Mucho ver Cosas Ahí Demasiado Tiempo ¿No? Esto también No sé Alguien Se dará cuenta Cuando ya tiene Algún rasgo De acumulación Que pone Algún objeto Y ese objeto Puede estar ahí Guardando polvo Meses O incluso Años Sin ninguna utilidad Y no se deshacen De él Ese es Un rasgo Muy muy sutil Pero que indica Que ahí Por ahí Puede empezar Un tema De acumulación Hay un Hay un Este Hay un trastorno Similar Pero peor Que se llama Síndrome de complejo De diógenes ¿No? Supongo que es Diógenes Aquel El griego Pero este No El romano Perdón Pero Estos Estos Personas Que presentan Este síndrome De diógenes Acumulan A diferencia De cosas Que ellos Que los acumuladores Compran Los acumuladores Compran cosas O tienen cosas De su vida cotidiana Desde la infancia Y las siguen Acumulando O guardando Los que tienen El complejo De diógenes Acumulan Basura Jerry Ellos Ellos Son Como Los pepenadores Como Las personas Que Que salen De casa Y regresan Porque se encontraron Algo Que todavía Sirve ¿No? Que se encontraron Una llanta De medio cachete O que se encontraron Algo Que Que A su criterio Dicen Todavía tiene un valor Según ellos Y este Y lo traen a casa Pero eso es algo Que no les costó Prácticamente Es basura Cosas viejas Maltratadas Incluso Materia orgánica Los que ya Traen a su casa Cosas de materia orgánica Que obviamente Eso genera un problema Muchísimo mayor Tomando en cuenta Las enfermedades Y la higiene Ese Ese tipo De personalidad Ya se Se define Como Trastorno de diógenes Pero hoy Nos vamos a enfocar En el estándar Que es La acumulación En donde Acumulan cosas Que han ido Obteniendo Por Digamos que Por su dinero No lo recogen De ningún lado Pero que ya Pasan años Y años Y empiezan A tener ahí Este Ocupada Una habitación Ocupada La sala Ocupado El garage Ocupado El patio Y cuando se dan cuenta Ya Hay espacios Más estrechos Por donde Transitar Este tipo De Las casas De este tipo De personas Es común Que te estás Tropezando Con las cosas Es común Que Ya no hay Áreas De estancia En donde Se puede estar Como Dios Manda Este tipo De personalidades Por lo general Tratan de no Recibir a gente En su casa Porque precisamente Nunca está En condiciones Propias Para recibir Visitas Dis ¿Tú conoces Alguien? Dipsofobia Sí Claro Por supuesto Sí Dis Dis Ajá Perdón Es dis Digamos D-I-S Ajá Pozo Pozo Como un pozo De agua Y fobia Dispozo Fobia Exacto Sí Sí Conozco Y es muy terrible Porque gente Muy muy cercana Es así Hay una persona Que es muy muy cercana También tienes Sí Sí Y es muy triste Porque cuando Le dices Oye Esto ya lo tiramos Uy no Bueno Es Arde Troya Se pone mal Sí Porque me quieren tirar También es una característica Sí Porque me quieren tirar mis cosas Porque se ponen así Eso déjamelo ahí Yo no voy a tu casa a tirar cosas Cosas así ¿No? Pero sí es muy triste Porque aparte Pones una cosa Y se caen como 20 ¿No? Otras 20 cosas se caen Entonces Sí pasa ¿No? Que pones Por ejemplo Un vaso No sé O pones un cuaderno Pones algo Sobre algo Y de repente Se empiezan a caer las cosas Y están sujetas de Pues de casi casi del aire ¿No Mano? Ahí están ahí Pues las cosas Y se caen Y es Sí sí es terrible Sí yo conozco gente así Y es muy muy triste Y es desesperante Porque aparte No No aceptan una ayuda Y creen que Siempre están en contra De De ellos ¿No? No sé Esa es mi experiencia ¿Tú qué me dices? Que sí Efectivamente Estas personas Experimentan Una ansiedad Más allá De lo normal Cuando alguien Opina De sus cosas Es muy diferente Es muy diferente Vamos No son personas egoístas Ellos Por ejemplo Si Si compran algo Son Tienen la capacidad De compartir Este Si Si compran Algún regalo O algo Para compartir Lo hacen Sin ningún tema El tema Que les genera ansiedad Son cosas Que ellos Ya hayan pasado A la categoría De acumulación Estos objetos Para ellos Tienen un valor Primeramente Económico Aunque para algunos Ya puede hacer basura Para ellos Tienen la firme creencia De que tiene un valor Como un tesoro Jerry ¿No? Como una antigüedad Creen que tiene un valor Muy especial Que no todos Pueden entender ¿No? Entonces Que es algo Muy valioso En primera Económicamente Y lo más importante Hablando Emocionalmente Es que le tienen Algún apego Sentimental Puede ser Que esos objetos Les recuerden A una persona En particular Pero muchas veces Esos objetos O ese cúmulo De objetos Les recuerdan A épocas A mejores épocas Digamos ¿No? Ya sabes La juventud Incluso la adolescencia En donde pudieron Haber sido Muy felices Y ellos Atesoran En un objeto Esos tiempos ¿No? Vamos a A imaginar Creo que este ejemplo Puede funcionar muy bien Vamos a imaginar Que son fotografías De cuando tú eras joven ¿No? Entonces Pues son Son imágenes Son objetos Una fotografía impresa Un objeto Que te evoca Emociones Que te hace Transportarte A esos ayeres Pero ellos Lo ven En objetos Sin imagen ¿No? Simplemente La chamarrita Este La cartita De la secundaria Los apuntes Los cuadernos Este De esas épocas Etcétera 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 Los discos ¿No? Ah También quiero señalar Ahorita que dije discos Tampoco hay que confundirlo Con las personas Que coleccionan cosas Ellos no son acumuladores Y la diferencia Es que Una persona Coleccionista Pues puede ser Que tenga cosas Amontonadas Pero de cierta Forma Son cosas Como que Con un sentido Como Como un catálogo No sé cómo decirlo Están clasificadas Esas cosas Vamos Carritos ¿No? Entonces colecciona Carritos De todo tipo O una vez Vi una colección Muy curiosa De cucharas De todo el mundo Este Bueno pues Tiene ahí Un Muchas Una pared Repleta de cucharas De todo el mundo Tenía este señor Y Y también tenía Un Un mueble En donde Pues era una persona Bastante grande No se había dado ya A la tarea O ya no tenía espacio De De organizar Más esas cucharas Y las tenía ahí Todas amontonadas Polvosas Pero eso No entra en Categoría de acumulación Porque no invade Toda su casa Y tiene digamos Que cierta Esta categoría Categorizado El objeto ¿No? Cuando es acumulación Insisto Empiezan a acumular De Acumularse Por todos lados Y no hay ningún orden No es un objeto específico Sino simplemente Son cosas del pasado E incluso el presente O sea que Mis 250 discos compactos No son una acumulación Definitivamente Para mí no Pero para tu esposa Seguro que sí Ya tira esos discos Gracias con esos discos Nada más están ocupando Despacio Es un viejito Melancólico Ya deja mis discos Vieja no te metas Con mis discos Oye pero Ya no compro más discos Porque de plano Ya no tengo abuela Y ya no hay Dónde ponerlos Por eso ya no compro Más discos Ya ahí mueren No más Sí tienes un reproductor De CDs ¿No? Sí Obviamente Seguro que sí Tengo un reproductor De CDs Tengo una tornamesa Que me encanta Pero ya no compro discos Porque además No aparte Están carísimos Entonces no Ser maldad Entonces el acumulador El acumulador Oye Dime una cosa Hay gente Que hace chiste Ya la traemos Con los papás Hoy otra vez No se van a salvar Hay mamás Que guardan Que tienes Tus 50 años Y te dicen Mira hijo Esta es la chambrita Que te ponía Cuando recién naciste O esta chambrita Este suetercito Te lo ponía Cuando tenías un año Y tú con cara de Oye ma ¿Por qué tienes eso? No ya Tíralo Ay no Y parece que están viendo Al chamaco Enfundado En el suetercito Cuando usaba Cuando tenía un año ¿Eso también es una acumulación? ¿O es una patología amigo? No No es patología Ni nada Esos son recuerdos Este Profundamente emotivos No De verdad De verdad No Es algo similar A las Este A las colecciones Ah Ok Ok Ahí están Enfocadas En sus hijos Ah ¿Me entiendes? No dice Ay y esto me recuerda A esta época Y esto me recuerda A otra época Esto no me recuerda a nada Pero ya me recordará No Ahí estamos Bueno Si el ejemplo que pones Es específico En los hijos No No es acumulación Simplemente son recuerdos Que también uno va Literalmente atesorando Porque Tienen un profundo sentido ¿No? Y chuta testa No me la voy a Guardar El ombligo Jerry Hay quienes guardan El ombligo El cordón umbilical Ay que chulada Oye Peor aún Hay mamás Que guardan El prepucio De la circuncisión Del chamaco Eso lo he visto En películas Pero no No Eso creo que Si ya Ya rayan La broma Hay una película Que se llama Los papás De mi novia Algo así Y es con Ben Stiller Y es Si es Ben Stiller Bueno no me acuerdo Si es Ben Stiller Pero es Robert De Niro Y juegan con el prepucio Del chamaco Cuando le hicieron La circuncisión Y se le cae Al plato del suelo Los fuckers Los fuckers Meet the fuckers Que gran película Bueno Yo creo que si hay gente Que guarda hasta esas cosas Oye pero dime una cosa amigo En este asunto De los acumuladores Yo me he dado cuenta De una constante No sé si a lo mejor Lo observé bien O a lo mejor es Una Una idea mía Yo Yo creo Y yo he visto Que los acumuladores En gran medida Son gente Que vive sola Y eso les obliga O se sienten bien Acumulando cosas Y como viven solos Pues ya no hay quien Les diga nada Pero yo he visto eso ¿Será una constante O será solamente Mi percepción? Es una Tristemente Es una constante Más bien Es una consecuencia Pero si se repite En Como una constante En este tipo de personas Ya a cierta edad Mira La acumulación Los primeros rasgos De acumulación Surgen desde la adolescencia Ayer Alguien que atesora Demasiado Algunas cosas Desde ahí Empiezan a verse Algunos rasgos Pero Pues como viven En casa de los padres Como no pueden disponer De todo el espacio De la casa No es algo notorio ¿Entiendes? Sin embargo Ya cuando Cuando tienen Su propia casa Pero Digamos que En un promedio De vida En donde Ya adquieren Su casa Y después Hacen vida en pareja Y luego vienen Los hijos Tampoco pueden disponer Mucho De todo el espacio ¿No? Empiezan a hacerlo Lentamente A través de los años Pero llega un momento De la vida A cierta edad En donde Efectivamente Pues tal vez Ya los hijos Ya emigraron Ya Siguen con esa Con su pareja O no Y entonces Ya han llevado Muchos años Con este Con esta patología Y entonces Si ya se refleja En cualquier área De su De su casa Que tienen Ese problema De acumulación Y efectivamente Pues Esto Es un problema Una de las características De este De este fenómeno Es que Tienen problemas Con su familia Jerry Todo el tiempo Tienen problemas Con su familia Este Los critican Los juzgan Entonces Como dije hace rato Cada vez Son menos invitados A casa Porque los están juzgando Y además A ellos mismos Por lo general Les da pena Que Perdón Que vean Este Las condiciones En las que viven Que los estén molestando Diciéndoles Algo que es muy cierto Que este tipo De personas Están Altamente En riesgo De sufrir Un incendio De tener un incendio En su casa Porque tienen Tantas cosas Acumuladas Que este Que por más Que las traten De ordenar Tarde o temprano Puede haber Hay un cortocircuito Un cortocircuito Que desemboque Un incendio ¿No? También Este Tienen problemas Sobre todo Cuando ya están En edad avanzada Como decía Entrar en esas casas En esos lugares Todo el tiempo Es una constante Es una constante Es una constante Que los acompaña Oye Entonces Bueno Pues los rasgos Primeros rasgos En la adolescencia Vaya Esto ¿Cómo? ¿Qué tipo de consecuencias negativas Podría llevar? ¿En qué tipo de consecuencias negativas Podría derivar A las personas Que son acumuladoras Es decir Hay un proceso mental Me imagino Para poder Para que los lleve A ir acumulando cosas Y de repente Pues se podrían encontrar Con graves problemas De salud mental Justamente Porque ven En cosas Que no tienen valor Ellos podrían ver La vida completa ¿No? Entonces Me imagino Que hay una distorsión De la realidad En lo que están acumulando Y en lo que su cerebro Cree Que valen las cosas Que están acumulando Yo Lo veo así Sácame de mi error amigo Perdón Este Si Efectivamente Efectivamente Tienen Tiene un Un origen psicológico Este Este tema Es 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 una consecuencia A un problema emocional No Las personas Que tienen Que manifiestan Esta Esta personalidad Tienen Algún familiar Mayor Sobre todo Tienen algún familiar Que también Ha tenido este mismo problema Este Tal vez en menor O mayor dimensión Pero por lo general Tienen algún familiar Ya sea Padres o tíos O algo así Cercano Que este Que también Tienen esto Es como genético Jerry Y además Se caracterizan Por ser muy Indecisos Este Este tipo De personalidades Tal vez no todas No al 100% Pero la mayoría Son muy indecisos Lo tiro ¿No? Así ¿No? Onda de lo tiro No lo tiro Me lo quedo Lo tiro o no lo tiro Me va a servir Me empiezo a estresar Y entonces mejor Abandono el tema De descombrar Y ahí Se sigue acumulando Los meses Los años Etcétera Etcétera Y este trastorno Jerry Te decía que Este Por lo general Se detona En la adolescencia Después de algún Evento traumático Relacionado Con una pérdida Importante Por ejemplo La pérdida De un familiar Muy querido O un poquito Más adelante El divorcio De los padres O el término De una relación Que este Que haya sido Muy importante Un noviazgo O ya más adelante Un Una separación Este Un divorcio Pues o Algo así También Puede ser Que hayan sido Alguna vez Desalojados Hayan sido Pues víctimas De algún desalojo Que hayan perdido Su casa Algún abuso O Que hayan Este Perdido todo En un incendio Que hayan perdido Que hayan tenido Una pérdida Súbita De este De sus bienes Entonces Ahí hasta Lógica hace ¿No? Que Que tiendan A tener este Apego Insano Por los objetos Ese Ese es como Que el perfil Pues es terrible Porque La No hay una ayuda No hay una Ayuda psicológica Y creen Que no la necesitan ¿No? Dime una cosa Amigo Tú En tu En tu diván En tu consultorio Has recibido Personas Con este No sé Si decirlo Trauma Condición Patología No sé Cómo definirlo Pues es un trastorno Es un trastorno Es un trastorno Es un síndrome Has recibido A gente Así En tu Que tiene Estos Estos trastornos En tu En tu diván Amigo Sí Pero no ¿A qué me refiero? A que sí Muchísimos Como te digo Todos tenemos Un poco De acumuladores Incluso yo Que le tengo Esta fobia Si tengo Algunos cajones En donde Ahí Podría ser Que tenga Acumulación Porque llevo Años Que Tengo cosas Ahí Que no me sirven Para nada Y no los Escombro Pero ese Es un nivel Mínimo Te decía Que sí He recibido Muchos Pero ellos No creen Que es un problema Y no es el motivo De consulta Por el que van O indirectamente Sale ese tema Cuando van Por pareja Sobre todo En personas Ya mayores A los 50 años Este Sale indirectamente El tema Aunque vayan Por otro motivo De consulta Y Y por lo mismo Creen que no Es un problema Vamos Este Obviamente Ellos Traen un objetivo Cuando van a consulta Y a medida De que van avanzando Las sesiones Salen otros temas Que yo sugiero También trabajar Sin embargo Cuando toco Esos temas Ellos rechazan Ellos dicen Que no Que por ahí No hay nada Que resolver Que su pareja Está exagerando Que sus hijos Exageran Etcétera Etcétera Y la verdad Es que Ellos Si se pueden Dar cuenta Que tienen Que tienen Que tienen su problema Jerry Pero nunca En la dimensión Real En la que la ven Los demás Ellos en su mente Pues te digo Lo justifican De muchísimas maneras En primera Porque creen Que tiene algún valor Que los demás No aprecian No aprecian Y creen También Tienen esta Constante De que creen Que en un fin De semana Me doy el tiempo Y en un fin De semana Escombro todo eso Y ya lo que no sirve La basura Ya nada más Que no me he dado El tiempo Lo ven de manera Muy muy superficial Cuando en realidad Ya es un problema El que tienen En sus viviendas Que ya lleva Tal vez décadas No No es de No es de un fin De semana Lo arreglo Pero Pero si Te digo Si han llegado Si han llegado Pacientes Que en la plática Salen estos temas Pero ninguno Lo quiere Lo quiere aceptar Y no lo quiere atender Es Es complicado Oye Decías No es lo mismo La acumulación Que La colección Yo te decía Que yo tengo Discos Y me encantan Los discos Y bueno Pues ahí tengo Yo creo que Como unos 300 discos 400 discos No sé si sean Muchos o pocos Pero son los que tengo Y me encantan Pero también tengo Diferentos Tenemos aquí en casa Diferentes Cajas de zapatos Y bolsas De tiendas De De tiendas Pues comerciales De Tiendas departamentales Que están muy bonitas Las bolsas Que le meten Una lana Es que también Muchas veces Cuando compras No sé Vas a comprar Y te dan una bolsa Bonita Pues la bolsa Pues le meten Un varo a la bolsa Ya cuando Bueno pues te das cuenta Cuánto cuesta la vida Pues le meten Un varo a la bolsa Y la bolsa Y la bolsa Donde te dan Tu camisa O que se yo Tu pantalón Pues está muy linda Y dices Ay que se quede Ay que se quede Y de repente Sumen el nivel De bolsas Y tienes ahí Un bolsero Y dices Ay pero es que no Porque Es de esta tienda O de tal marca Y como los voy a tirar Entonces Mira que buena calidad Que material Usa Como vamos a tirar esto Si como tú dices Cuando ya tienes Una conciencia De lo que cuestan Las cosas O de lo que están Hechas las cosas Sin embargo Veo con tristeza Que ya eres Dime dime Pero nunca las usas Están ahí Pero nunca las usas Y las cajas Están padrísimas Las cajas donde vendían Los zapatos Están padrísimas Pero nunca las usas Te interrumpí Te interrumpí Esto te iba a ser Un chiste Te vuelves el viejito De las bolsas O la viejita De las bolsas Que tiene una bolsa Para guardar sus bolsas En donde guarda más Si Es mi mamá Pero también es un problema De acumulación Es decir La acumulación Por lo que estoy entendiendo Entendiendo amigo Puede ser Que tengas tu casa Como una Como una Como una pista De obstáculos Que pones una cosa Y se caen 30 cosas Que ya Vas reduciendo Los espacios Por donde vas Caminando O los Los espacios Habitables Pero también Como dices También todos Tenemos algo De acumulador Y podemos ir Acumulando Cosas pequeñas Que de repente Pues entramos En razón Tiramos Y encontramos Que hay un gran espacio Ahí tirado A la basura Amigo Así es Mira Vamos a regresarnos 30 centímetros Venga Y este Y fíjate Lo que acaba De pasar En este En el comentario Anterior Donde dijiste Las bolsas Están bien bonitas Y este Y cómo tirarlas Y uno se da cuenta De lo que vale la vida Y el detalle Que utilizan O el arte Pueden imprimir En esas bolsas Etcétera Etcétera Te das cuenta Cómo Uno empieza A justificar Claro Tú lo hiciste Totalmente Inconscientemente Tú acabas De hacer Un acto Que tienen Los acumuladores No estoy diciendo Que seas acumulador Sino que sencillo Es Engañarse a sí mismo Porque finalmente Llegaste a la conclusión De que son bolsas Que nunca vas a usar Que ahí ya llevan años Y que ocupan Un espacio ¿Te das cuenta? Hay que venderlas Como cartón viejo Pero por cien No Una solución Para las personas Que no tienen El problema Emocional De la acumulación Por ejemplo Ahí podrías Ya empezar A estar acumulando Cosas Este Con el sentido En Dicho de otra forma Lo que tú acabas De expresar Es Este valor Que yo le veo Que los demás No le ven Si te diste cuenta Claro Claro Son Son pequeños tesoros Pero pues los demás Son unos ignorantes Que no lo saben Yo no Lo viste Entonces Este Entonces Darnos cuenta A tiempo Y Regalarlo Jerry Es una Es una Manera Digamos Sutil Y muy efectiva De deshacernos De cosas Cuando estamos Este Indecisos En cómo lo voy a tirar Es que Es una obra de arte O sirve Está muy bonito O el material Es de muy buena calidad O está en muy buenas condiciones Cómo lo voy a tirar Bueno Dónalo Si es ropa Hay personas Que acumulan ropa Por décadas Y Tienen toda la razón Es que es ropa buena Cómo la voy a tirar O incluso Es de buena marca Nada más que ya no me queda Un número X Y Pero no la voy a tirar Estoy esperando a que me quede Y jamás va a suceder Entonces ¿Por qué me estás espiando? ¿Por qué me estás espiando, amigo? No No, no Yo me refería a gente más 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 De mayor edad ¿No? Que es O sea Bueno, mi mamita Por ejemplo Ella dice Pues es que este pantalón Se me veía tan bonito Pero ahorita Pues ya Ya no me luce Me queda bien No, pues Sí, mami Pues regálalo Hay gente a la que Puedes hacer muy feliz Regalando esta ropa Que está muy buena Que es Que es Que es de buena marca Y este Y ayudas a alguien, mamá Sí, ¿verdad? Y entonces Ahí me dio la motivo A que escombre su closet Que tiene Insisto Décadas De este De historia De Por lo menos En el tema de mi mamá De ropa Ella no es acumuladora Pero sí Pues ya tiene 80 años Y alguna historia Deben de tener Sus pertenencias ¿No? Sin embargo Este Ocupan Ocupan el espacio Que ocupan 80 años De vida Oye Porque traes Un agujero Un agujero En ese zapato ¿Por qué no te los pones? ¿No? Es que están nuevos ¿Cómo los voy a usar? O Oye Tienes ese abrigo ¿Por qué no lo usas? Ay no Es que está re bonito Pues por eso Úsalo ¿No? Y ahí se quedan las cosas Sí Sí es un tema Así como lo describes Sí es un tema De acumulación Porque Este Porque sí Efectivamente Tienen algo Tan preciado Para ellos Que no le dan El uso Para el cual fue hecho ¿No? Por ejemplo Unos zapatos Si lo Si lo ves Desde ese ángulo Pues es que Son una obra De arte Este calzado ¿Cómo los voy a pisar? Pues es que son Zapatos ¿No? O sea Son para pisarlos ¿No? Sí Entonces Este Lo piensan así Y ahí siguen Este Conservándolo En ese Estricto Ejemplo Si es acumulación ¿No? Están ya Dándole Un valor Superior A un objeto Un valor sentimental A un objeto Que finalmente Bueno No sé ¿No? Este Para eso fue hecho A menos de que sea una La zapatilla esta Que alguna vez Viene las noticias Que está hecha Con no sé cuántos diamantes Este Pues si esa no es para calzarla ¿Verdad? Pero fuera de eso Pues si usen 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 las obras de arte O si no Este Póngalas en una vitrina Si ese es su deseo Pero no las guarden Y también pensé Para que quede claro Pensé en un comprado Compulsivo En donde Tienen en su closet Más de Cinco cosas Todavía con la etiqueta Pero siguen comprando Cosas nuevas Entonces Si tú tienes Más de Tres Cinco cosas Con la etiqueta Perdón Y este Y sigues comprando Cosas nuevas Sin duda Estás comprando Cosas que no necesitas Y que no las compras Porque estén de oferta Entiendo que Por ejemplo Puedan comprar Un vestido Para cóctel Un vestido de noche Muy bonito Que estaba Con el 80% De descuento Pues es una lástima Dejar pasar esa oferta Se entiende ¿No? Que todavía no ha llegado La oportunidad De estrenar Ese vestido Pero si estamos hablando De Si tienes 10 años Que no te invitan A una fiesta Manu Y no sales Ni a la esquina Pues porque te compras Un vestido De noche ¿No? Porque te compras De ese tipo ¿No? Te juegas así Claro ¿Por qué? Eso no lo entiendo Sí Yo tampoco Pero bueno Tiene un sentido ¿No? Que estoy esperando El momento Y era una super oferta Y o sea El vestido Costaba 20 mil Y me lo dieron en mil Órale pues Hasta para negocios Si quieres justificarlo ¿No? Si nos ponemos Muy flexibles Pero Si estamos hablando De unos jeans X De una playera De algodón Una camisa X Que de verdad Tienes ahí Y no has querido Usar Esa es una compra Compulsiva Compras por comprar ¿No? Que es Un tema muy diferente Al de hoy Pero bueno Para que no se confunda Y yo creo que todos Amigo Creo que todos Tenemos algo de Algo tanto De acumuladores Como de Como de compradores Sí Todos tenemos Algo de compradores Compulsivos A mí me Yo me he dado cuenta Que yo tengo esa Eso con los cables ¿Sabes? Es decir Tengo Creo que alguna vez Lo habías dicho Tengo el cable de esto Tengo el cable de aquello Tengo el cable con esta salida Tengo el cable con aquella entrada Y siempre me falta Un cable Siempre Y siempre Y no tengo el cable nunca exacto Pero tengo Un chorro de cables ahí Que no utilizo Pero Y si veo algo Alguno que diga Híjole Ese sí lo necesito Entonces de repente Me dice Hasta me dice mi mujer Oye pero si tienes Ahí mil cables Sí pero no tengo ese O ese no lo tengo Justamente Yo creo FM Híjole Me dice de tantos cables Que dije Ay que buena onda Tengo muchos cables Y para que los quiero Que interesante Si hay un temilla E-Lite Este contigo Y los cables Pero además Me llama la atención Que dijiste Y nunca tengo el cable Correcto O sea yo entiendo Que puedas tener 20 cables De distintos Colores O calibres Para el mismo Propósito Eso sí lo puedo entender ¿No? Que compres cables Que no necesitas Pero yo creo que Algún día Vamos a brincarnos El tema psicológico Para que tú nos des Una cátedra De cables Porque no entiendo Cuánta variedad De cables Puede haber Que tú tengas tantos Y aún así Tengas el que Haya varios Que te hagan falta Si de repente No me da No tengo este No me da el coco Por ejemplo Para Hay uno que tiene Una salida RCA Y tiene una entrada Plug de 3 y media Y esos son Son cotizadísimos Y de esos Yo me acuerdo Que tenía como mil Entonces de repente Como que los usaba ¿Sabes? Y ya nada más Tengo uno o dos Y los ando pepenando Así que nadie me agarra Mis cables Y si los voy a utilizar Yo mismo me digo A mí mismo A mí mismo Cuídate estos cables Porque son los únicos Que tienes Y pero tengo otros 20 de otra De otras entradas Entonces siempre Ando ahí pepenando Los cables Tengo un tema Con los cables Se me cruzan A veces Y no bueno Además Aparte Además Este sí Pues está interesante Algún día Que nos Nos veamos Ahí me ilustras Con los cables Porque parece Que es un tema Más interesante De lo que puede parecer A simple vista Bueno Regresando al tema Pues sí Es todo un tema Esto de la acumulación Todos tenemos Algo de acumuladores Este El tema Es cuando ya dejamos De Ya estamos Viciando Nuestras áreas De convivencia Creo que ahí Es el momento En donde Hay que hacer Algo al respecto Tristemente Jerry Los acumuladores Nunca Buscan ayuda No es Yo creo Menos del 1% Buscan ayuda Por sí mismos Siempre Que ya Se interviene A alguna persona O se interviene En su vida De un acumulador Es porque Ya afectaron Su vida De tal manera De tal manera Que ya está en riesgo Su salud ¿No? Entonces estamos hablando Pues ya de gente grande Que este Que ya ha tenido caídas Por lo general O este O ha pasado Algún pequeño incendio O grande Todos hemos visto Alguna vez Estos programas De este De De la televisión En donde Están vaciando Las casas De los acumuladores Principalmente Norteamericanos Y Y cómo sufren ¿No? Los vemos Y hasta dicen Ay no seas payaso ¿No? Si te están Descombrando tu casa Pero realmente Sufren muchísimo Y Y es que Tienen ahí Unos lazos Sentimentales Hacia su Perdón por la expresión Hacia su basura Porque es lo que es Que este Que sufren Demasía Entonces Pues sí Cuando se llega A intervenir Este tipo de personalidades Es Meramente Porque ya La familia Tomó cartas Tomó cartas En el asunto Y para que Se les permita Tomar cartas En el asunto Pues no es fácil Como estamos Hablando de objetos Se puede Malinterpretar Me quieren robar Mis cosas ¿No? Por más que es evidente El desorden Pero estamos hablando De bienes Entonces no es tan fácil Tirar las cosas De alguien Porque estamos Hablando de bienes Y se puede Te pueden acusar De robo Así de sencillo ¿No? Entonces No es Hasta con eso Sí Entonces No es tan sencillo Poder ayudar A alguien Que Que Atraviesa Por este trastorno ¿No? Hasta que ya Es muy muy declarado Muy evidente O ya pasó Que Que Su integridad física Está en peligro Es cuando Por fin Se vale Intervenir Y parece que Tienes que hacer Algún Algún tema Legal Para poder entrar También estamos hablando De propiedad privada Una vivienda Etcétera Etcétera Donde ya Este Hagas algo De De apoyo psicológico De apoyo terapéutico Y al mismo tiempo Empezar a escombrar las áreas De menos a más Este Y Y Y ya que estamos en eso Bueno pues vamos a hablar Del tratamiento ¿No? Oye Nada más un apunte Antes del tratamiento amigo En todo este asunto En todo este asunto De la acumulación De la gente que acumula Que va Bueno pues ahí Almacenando todo ello Eh Hay que Hay que referir Y Y me gustaría también Comentarlo Que hay un grave Hay un alto índice De enfermedades Eh Cutáneas Respiratorias Por todo lo que se va Amacenando Porque incluso Puedes Puedes estar compartiendo Tu Tu casa Entre las cosas Que tanto aprecias Puedes estar compartiendo Tu casa Tu 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 Habitat Con Con insectos O con roedores O con algunas alimañas Que bueno pues No son No son Sin otro Sin un foco de infección Que a lo largo Van a mermar tu salud Entonces bueno Pues si tienes ahí El closet lleno de mugre Y ya las mugres Ya están saliendo del closet Pues seguramente Habrá un nido de rata Solamente ráscale tantito Y vas a ver Cómo sale la rata La cucaracha Las arañas Que se yo Una cosa Increíble Una Una legión De De alimañas Que están conviviendo contigo Todos los días A todas horas amigo Acertadamente Tu comentario Este Si Si Totalmente Eso también Es un riesgo No imagínate Alguien que Que vive Y duerme En esas condiciones Pues en la noche Es cuando salen Todo este tipo De De insectos Roedores Etcétera Etcétera Y pueden ser Atacados Suena muy Grande la palabra Atacados Pero si pueden ser Picados O mordidos Por algún Por algún Roedor Principalmente Que este Que les transmita Una infección Una enfermedad Importante Efectivamente Yo Hablabas de El tratamiento Yo creo que De entrada Mucha comprensión amigo Y mucha suavidad En las palabras Si Está bien Cañón Mira Como bien dijimos El inicio El El evento Detonante Para el Inicio De estar Acumulando Objetos Con valor Sentimental Radica En el Yo creo En el 90% De los Casos En Algún Alguna Pérdida Importante Entonces Obviamente Se empieza Por ahí Se empieza Con el Análisis En el Discurso Libre De la Persona Hablando De su Infancia O adultez Temprana Y ahí Es donde Empezamos A encontrar Algunos Eventos Que pueden Haber Estado Iniciado Este Fenómeno De la Acumulación Luego Se Dan Tareas La Primera Es No Comprar Más Cosas O No Traer Más Cosas A Casa No Porque Piénsalo Jerry No Sé Con qué Frecuencia Ustedes Adquieran Cosas Por ejemplo En tu Casa Pero Tú Vives En un Departamento ¿Vale? Sí No sé Si los Fines De Semana Que Salgan A La Plaza O Salgan A Alguna Feria O Alguna Expo No Sé Y Siempre Regresa Uno Con Algo En la Mano O Por Lo General Llega Uno Como Tú Dices Con Una Caja De Zapatos O Llegas Con Un Cuadro Llegas Con Algo Para Decorar Tu Casa Ropa No Sé Entonces Míralo Así La Casa Finalmente Grande Departamento O Mansión Es Un Es Una Caja De Con Con Un Espacio Definido Y Si Tú Estás Cada Día O Cada Vez En La Semana Acarreando Cosas Para Adentro Tarde o Temprano Ese Espacio Se Empieza A Ocupar Y Si No Estás Sacando Las Cosas En La Misma Medida En Las Que Las Ingresas Obviamente Esos Espacios Tarde o Temprano Se Van A Llenar ¿No? Entonces Todos Somos Acumuladores Entonces Uno De Los De Las Premicias Es No Ingresar Más Cosas Al Domicilio Cosas Que No Sean De Uso Cotidiano Jabón Comida Etcétera Etcétera ¿No? Pero Cosas Y Que No Sean Necesarias Para La Vida Cotidiana Ya No Se Adquieren Más Y Después Escombrar Este De Menos A Más Las Áreas En Donde En Donde Estén Acomodadas Las Cosas ¿No? De Menos A Más Me Refiero A Donde Están Menos Acumuladas Las Cosas Donde Sea Así Como Que Menos Traumático Para La Persona En Cuestión Que Que Le Muevan Ahí ¿No? Se Sugiere Que Por Lo General Sea El Área Más Común Que Es el Comedor Porque Este Tipo De Personalidades Tienen La Mesa En Donde Comen Ya La Tienen O Varios En La Mesa Y Comen Pues En Las Orillas Son Los Espacios Claros Que Quedan De La Mesa Entonces Se Inicia Este Por La Cocina O Se Inicia Por El Comedor Y Ahí Este Obviamente El Apoyo Emocional De Los Seres Queridos Es Muy Importante Para Decirles Wow Esto Se Ve Increíble Este Vamos A A Seguir Poco A Poco Que No Sientan Tanta Presión Pero Vamos A Seguir Ahora Con Esta Área Si Ya Hicieron El Comedor Bueno Ahora Vamos A Hacer La Cocina Y Así Así Yendo De Menos A Más Hasta Al Final Lo Más Íntimo Que Es La Recámara Eso Es Donde De Verdad Van A Salir Todos Los Monstruos De Décadas Cuando Ingresen A La Recámara Y Va A Ser Lo Más Difícil Porque Si Ni Años De Secretos Ahí Y Que Los Demás Entren Vamos Hasta Yo Me Sientir Incómodo De Que Alguien Esté Urgando En Mis Cajones Aunque Ya No Tenga Nada Acumulado Fíjate Que Antes Si Antes Si Era Si Salíamos Y Ya Traíamos La Bolsita Con La Prenda O Con Los Tenis O Con Zapato La Chancla Etcétera Pero Pero De repente Obviamente Pasa eso Te vas quedando Sin espacios Y De repente Te haces De un espacio Más grande Y Te sigues Quedando Sin espacio De que sirvió Que cambiaste un espacio Por uno más grande Si sigues Comprando cosas Incluso Yo he visto gente O he escuchado De gente Que dice Ay Ya me voy a mudar A un lugar más grande Así podré Tener más cosas Híjole No Si no es la idea Primaria de mudarte Si la idea Primaria de mudarte Es estar Más cómodo Que se yo Un lugar mejor Más tranquilo Más limpio Que se yo Más grande No se Otra cosa Pero para tener Más cosas Está muy complicado Antes si era Un poco así Hoy ya digo Pues para que voy Si no voy a comprar nada Y no quiero comprar nada Y no voy a gastar A veces me gana La pasión Pero 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 a veces O no se Si este Es que ya no se Si este Bien mal O O no se Si clasificarlo Así Pero Si aquí en casa Hemos reducido Considerablemente Las compras Por salida Porque si a veces Si era así Esto y aquello Y ahora esto Y ya llegabas Y decías Vas Y ahora Donde lo voy a poner Y Donde lo pongo Y empiezas a idear Cosas que dices Pero a ver Porque tengo que estar Pasando esto Debe de caerte El 20 De que En algún momento La estás regando Y no necesitas Tanta mugre Aparte La que estás Gastando La que estás Tirando Estás comprando Cosas para guardarlas Si ya estás En ese nivel Estás comprando Cosas para guardarlas Aunque escombres Hablando de gasto Aunque escombres Pues Si estás Sacando cosas Al mismo ritmo Al mismo ritmo Que las ingresas Creo que si Estás ahí Tirando el dinero Porque No puedes Sustituir las cosas Tan rápidamente Si es que te son útiles A menos de que empieces Bueno Y este Continuando con el tratamiento Falta estas dos partes Obviamente esto genera Un shock En la persona Cuando intervienen En su vida Privada De esa forma Entonces Por lo general Se recomienda Un tratamiento Farmacológico Apoyado obviamente Con algún psiquiatra Que haga la evaluación Para ver Cuál es el medicamento Que mejor le puede Venir a la persona Y este Y así Este Por lo general Son antidepresivos O ansiolíticos Para ser Más llevadera Esta transición De De la limpieza De la intervención En limpiar las áreas De su hogar Y otra Totalmente Bueno Desde mi óptica Totalmente Por el lugar Pues es la terapia De shock ¿No? Si yo le llamo así No sé si esté correcto Pero Pero es esto que vemos En la televisión ¿No? En donde la persona Está Le está dando un infarto Literalmente Por ver Cómo están sacando Sus cosas Y Y entra un Ejército de gente Que A vaciar su casa A vaciar su casa Y a tirar todo Y Y a exhibirlos ¿No? O sea Para mí me parece Totalmente Que es un error ¿No? O sea Es muy violento Totalmente ¿No? Si estamos diciendo Que un evento así Es el que Detona Esta conducta Y los vuelven A someter A este evento Traumático Y con mayor Con menos recursos Emocionales Porque ya son Gente grande Pues no No lo veo Muy constructivo A largo plazo ¿No? Pero bueno También También se hace Y pues te digo Todos En algún momento dado Hemos visto Que eso sucede Como es mi queridísimo Jerry Un temazo ¿Verdad? Un temazo invisible Porque creo que Todos lo vemos Pero no lo razonamos Fíjate que Es muy complicado Cuando lo vives De una manera Tan cercana Creo que Es muy difícil Siempre ha sido Muy difícil Bueno pues Tratar de ayudar A las personas Que se quieren En esto Y más en estos temas ¿No? Cuando ya te estás metiendo Lo comentaste Aquí en esta exposición Cuando ya te estás metiendo Con sus cosas Privadas Con lo que ellos Consideran sus tesoros Con lo que consideran Años de trabajo Para que yo pudiera Tener algo así Y todo Bueno pues Es muy complicado A mucha gente Yo creo que Ha de optar Por decir Bueno Pues si quiere vivir así Pues que viva así ¿No? Y sigue la acumulación Y sigue la acumulación Pero a veces Si es muy Es muy Rudo Y a mi se me hace Por ejemplo Lo que mencionas De como se meten A las casas Así A mi se me hace Una forma Súper violenta De ayudar a las personas Porque ellos no lo ven Como una violación Como una ayuda Si no lo ven justamente Como una agresión A su intimidad Entonces bueno pues Es muy complicado Yo creo que de menos a más Y los consejos Que nos acabas de dar Me parecen Ultrasensacionales Viniendo de un experto En salud mental Como tú Luis Carlos Bueno pues es que Hay que llevársela tranquilo Y tal Hagan un experimento Cuando vayan así A la casa de alguien Que es acumulador Tírenle algo No se va a dar cuenta No se va a dar No se va a dar Es que no se va a dar cuenta De verdad No le hagan caso No le hagan caso Jerry Eso es Yo por eso dije Por eso dije Eso es ilegal Para eso dije Hagan el experimento No se va a dar cuenta Tírenle algo No sé Unos zapatos No sé Que se yo O la botella de perfume Que tiene Hay mil años Y está todo por vos Mil años Exacto Tírensela No se va a dar cuenta Perdón Se me antojó Tocer a tu lado amigo Este sí Déjame Déjame tomarme un trago Sí sí Entonces bueno En esta tarde En sectorfm.com Aquí En salud mental Estamos platicando Con Luis Carlos Martínez Reynoso Sobre este tema De acumulaciones Y estamos en la recta final De esta exposición De este análisis psicológico Que tiene que ver con la gente Que bueno Pues está Acumule y acumule Y acumule Y acumule Y al ratito Esa persona Vean la cara Veanle la cara Le van a empezar a salir Algunos bigotes Y se va a convertir En un ratón Seguro que sí Este Sí Comentabas que Háganle un favor Y tírenle algo ¿No? Sí Ya hablando De manera más sensata Puede ser Que les ayuden Un poquito A escobrar las áreas Menos íntimas Puede ser el patio Una persona acumuladora También el patio Lo tiene lleno de cosas Y este Y una sugerencia sensata Puede ser Que les ofrezcan Si se trata De padres Hermanos O alguien muy cercano Donde haya Una línea De respeto Y comunicación ¿No? Eso es súper importante Que si les sugieran Que les echan una mano A escombrar el patio En donde Por lo general Se guardan las cosas Menos íntimas Y menos valiosas ¿No? Como tú dices Botellas Zapatos viejos Cubetas Herramienta oxidada No sé ¿No? Ese tipo de cosas Con menor valor Económico Están a la intemperie Entonces podría ser Un acierto Esto que dices Jerry Pero si se me hace Que pedirles Opinión Sería lo correcto Definitivamente amigo Pues amigo mío Amigo mío Muchísimas gracias Este tema De los acumuladores Es un gran tema Y me pareció sensacional Porque muchas veces Ni siquiera creemos Que este tipo De acciones Tienen Tienen Un origen Psicológico Contigo Bueno pues Lo aterrizamos Y nos enteramos Que sí Que si hay un tema Que detona Un tema psicológico Que detona Este tema Este asunto De la acumulación Y si se necesita Definitivamente Una ayuda emocional Una ayuda profesional O la ayuda De un psicólogo De una psicóloga Para poder entonces Aterrizarlo Y llevar al paciente De una manera Pues pacífica Y amable A una resolución Para poder entonces Ayudarle Y limpiar Y tirarle Tanta mugre Que tiene Sí Sí definitivamente Amigo Así que pues Muchísimas gracias Amigo mío Gracias Dime dónde Te localizamos Bueno Me encuentran En el 55 33 57 86 29 55 33 57 86 29 Ahí me pueden Llamar O mándenme Whats Y a la primera Oportunidad Yo me reporto Con muchísimo gusto Y atiendo Y atiendo cualquier duda Que puedan tener Y también estoy En Bienestar Emocional 4u Arroba Gmail Punto com Ahí también Me encuentran Y estoy A sus órdenes Para lo que se les ofrezca Con muchísimo gusto También lo encontramos En Doctoralia Como Luis Carlos Martínez Reynoso Ahí lo encontramos Como Doctoralia Y bueno pues Aparte de toda la experiencia Que tiene Luis Carlos Martínez Reynoso Obviamente Amigable Amigable con los precios Así que bueno Pues ahí está nuestro queridísimo Psicólogo de cabezas Amigo Muchísimas gracias Gracias por estar acá Gracias siempre Un gusto Un gusto Como siempre Jerry Gracias a ti Por abrirme Este espacio En tu programa Siempre Siempre es un placer Escucharte Y hablar Ante ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias Queridísimo Luis Carlos Martínez Reynoso No me cuelgues Aguántame tantito Son las 7 de la tarde Con 30 minutos En la Ciudad de México Clínica Bienestar Emocional Presentó Date la oportunidad De una mente sana Deja de lado Condiciones como Depresión Ansiedad Fracasos Conflictos con tu entorno Sana tu mente En Clínica Bienestar Emocional 5533 57 86 29 Clínica Bienestar Emocional Acostúmbrate A vivir en paz En sectorfm.com Es momento para Master Mix Más de una obra de música mezclada Con lo más in De las esencias bailables Master Mix Viernes y sábado 8 de la noche Master Mix En sectorfm.com En sectorfm.com Es rock De la A A A la Z Es Sectorfm.com Sectorfm.com No es solo un referente En la música También es Análisis político Escucha Esfera Legislativa Todos los lunes A las 6.30 De la tarde En Esfera Legislativa Analizan Marta Patricia Carrello Núñez Esa ley Se publicó Con el Pacto por México Y Ernesto Texcucano Hernández Habría que atender A los antecedentes De conocer Cómo es que Lunes 6.30 PM Escucha Salud Mental Todo lo que nuestra mente Esconde Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso En donde te ves En 5 años En donde te quisieras Ver En 5 años Martes 6.30 PM En sectorfm.com Escucha Contragolpe El análisis Obligado Sobre los temas De la ciudad Más grande Del mundo Con el periodista Luis Eduardo Verázquez Chico Director del portal De noticias Capital CDMX .org Con la ley De desarrollo Urbano Se metieron Nuevos instrumentos De planeación Como esto De las transferencias De potencialidad Miércoles 6.30 PM Contragolpe En sectorfm.com Escucha Análisis Inativa El seguimiento Puntual A los temas De primera plana Jacqueline Zabalza Cadenas Directora De Inativa RP Es un personaje Muy interesante Clave Para las elecciones Del 24 Si bien Marcelo No la tiene Fácil Jueves 6.30 De la tarde Análisis Inativa En sectorfm.com Escucha Los conciertos Cada evento En la crónica Perfecta Alex Ramírez Periodista Nos lleva A la primera fila Embarrados Al escenario Bueno Se comentaba Desde el festival Que hubo muchos Regresos Inesperados Como el día Sábado O sin TV Que bueno Ya tocó Al cierre De esta edición Del festival Los conciertos En sectorfm.com Escucha La entrevista Todos los temas Voces que transmiten conocimiento Voces que analizan Voces que contextualizan Es una isla volcánica Básicamente Compuesta principalmente De volcanes Y ha habido Muchas evoluciones De sus volcanes Ahora Esto no había pasado Por 800 años Escucha En sectorfm.com La entrevista Como ya escuchas Sectorfm.com No es solo música Es contenido También información Es análisis Es infoentretenimiento Es radio Sectorfm.com